Continuamos con esta gran obra, con este tesoro de estas lecciones que Mamita María en cada una nos enseña cómo hacer la divina voluntad, cómo seguir ese fiat divino que sólo ella pudo dar. Hoy ella nos va a relatar y nosotros vamos a contemplar y a consolar a esa gran reina del cielo cuando ella despide a su hijo, cuando ella pasa por todos sus dolores viendo a su hijo padecer. Es algo hermoso, así que vamos a meditar, vamos a llevar cada una de esas palabras consolándola, cada una de esas palabras que vamos a escuchar. Vamos a ponernos nosotros en su lugar para poder consolarla. Vamos a iniciar entonces. Entonces, recordemos que ya muy pronto terminaremos esta gran lectura, estas gran lecciones que ella nos ha dejado, pero sabemos que va a ser y que ha sido de gran alimento espiritual para todos. Que ella nos ha dejado, nos ha sembrado a nosotros ese gran amor por querer siempre seguir la divina voluntad del Padre y del Hijo. Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes de mayo consagrado a ti, la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la divina voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacer comprender que significa voluntad de Dios. Día 28 Suena la hora del dolor, la pasión, un desidio, llanto de toda la naturaleza, el alma a su madre dolorosa. Mi querida madre dolorosa, hoy, más que nunca, siento la irresistible necesidad de estarme junto a ti. No, no me apartaré de tu lado para ser espectadora de tus acervos dolores y pedirte como hija la gracia de que pongas en mí tus dolores y los de tu hijo Jesús, e incluso su misma muerte a fin de que su muerte y tus dolores me den la gracia de hacerme que me den la gracia de hacerme morir continuamente a mi voluntad y sobre ella y sobre ella hacerme resurgir la vida de la divina voluntad. Lección de la reina de los dolores Hija queridísima, no me niegues tu compañía en tantas amarguras mías. La divinidad ya ha decretado el último día de mi hijo acá abajo. Ya un apóstol lo ha traicionado poniéndolo en las manos de los judíos para hacerlo morir. Ya, mi querido hijo, dando en exceso de amor y no queriendo dejar a sus hijos que con tanto amor vino a buscar sobre la tierra. Se queda en el sacramento de la Eucaristía a fin de que cualquiera que lo quiera lo pueda poseer. Así que la vida de mi hijo está por terminar y por emprender el vuelo a su patria celestial. Ah, Hija querida, el Fiat divino me lo dijo y yo en el Fiat divino le recibí. Y ahora en el mismo Fiat hago la entrega. Se me desgarra el corazón. Mares inmensos de dolores me inundan. Siento que la vida se me va por el espasmo atroz, pero nada podía negar. El Fiat divino por el contrario, por el contrario, me sentía dispuesta a sacrificarlo con mis mismas manos si Él lo hubiera querido. La fuerza del querer divino es omnipotente y yo sentía tal fortaleza de Él que me habría contentado con morir antes que negar nada a la divina voluntad. Ahora, hija mía, escúchame, mi materno corazón está ahogado de penas. El solo pensar que debe morir mi hijo, mi Dios, mi vida, es más que muerte para tu mamá. sin embargo, sé que debo vivir. Qué tormento, qué desgarros, qué desgarros profundos se forman en mi corazón que con espadas afiladas me lo traspasan de lado a lado. Sin embargo, hija querida, me duele al decirlo, pero debo decírtelo en estas penas y desgarros profundos y en las penas de mi amado hijo estaba tu alma, tu voluntad humana que no haciéndose dominar por la de Dios, nosotros la cubríamos de penas, la embalsamábamos, la fortalecíamos con nuestras penas a fin de que se dispusiera a recibir la vida de la divina voluntad. Ah, si el fíac divino no me hubiera sostenido y no continuara su curso de los mares infinitos de luz, de alegría, de felicidad, al lado de los mares de mis acervos dolores. Yo habría muerto tantas veces por cuantas penas sufrió mi querido hijo. Oh, cómo me sentí destrozar cuando la última vez lo vi pálido con una tristeza de muerte sobre el rostro y con voz temblorosa como si quisiera sollozar me dijo, mamá, adiós, bendice a tu hijo y dame la obediencia de morir. El mío y tu fíac divino me hicieron concebir. El mío y tu fíac divino me deben hacer morir. Rápido, oh mamá querida, pronuncia tu fíac y dime. Te bendigo y te doy la obediencia de morir crucificado. Así lo quiere el eterno querer. Así quiero también yo. Hija mía, qué tormento a mi corazón traspasado. Sin embargo, debía decirlo porque en nosotros no existían penas forzadas sino todas voluntarias. Por eso ambos nos bendijimos y dándonos aquella mirada que no sabe separarse más del objeto amado. Mi querido hijo, la dulce vida mía partió y yo, tu mamá doliente, lo dejé pero el ojo de mi alma no lo perdió jamás de vista. Lo seguí en el huerto en su tremenda agonía y, oh, cómo me sangró el corazón al verlo abandonado por todos hasta de sus más fieles y queridos apóstoles. Hija mía, el abandono de las personas queridas es uno de los dolores más grandes para un corazón humano en las horas tormentosas de la vida, especialmente para mi hijo que tanto los había amado y beneficiado y estaba en acto de dar la vida por aquellos mismos que lo habían abandonado en las horas extremas de su vida, mejor dicho, habían huido. qué dolor, qué dolor y yo al verlo agonizar, sudar sangre, agonizaba junto y lo sostenía en mis brazos maternos. Yo era inseparable de mi hijo, sus penas se reflejaban en mi corazón derretido por el dolor y por el amor y yo las sentía más que si fueran mías. así lo seguí toda la noche. No hubo pena ni acusación que le hicieron que no resonara en mi corazón pero el alba no pudiendo más acompañada por el discípulo Juan por Magdalena y por otras pías mujeres lo quise seguir paso a paso de un tribunal al otro aún corporalmente hija mía queridísima yo oía el estruendo de los golpes que llovían sobre el cuerpo desnudo de mi hijo oía las burlas las risas satánicas y los golpes que le daban sobre la cabeza en el momento de coronarlo de espinas lo vi cuando Pilatos lo mostró al pueblo desfigurado e irreconocible sentí ensordecer con el crucifícalo crucifícalo lo vi ponerse la cruz sobre sus espaldas agotado atormentado y yo no pudiendo resistir aceleré el paso para darle el último abrazo y enjugarle el rostro todo bañado de sangre pero que para nosotros no había piedad los crueles soldados lo arrancan de mi lado con las cuerdas y lo hacen caer hija querida qué pena desgarradora el no poder socorrer en tantas penas a mi querido hijo por eso cada pena habría un mar de dolor en mi traspasado corazón finalmente lo seguí al calvario donde el meno en medio de penas inauditas y espasmos horribles fue crucificado y levantado en la cruz y solo entonces me fue concedido quedarme a los pies de la cruz para recibir de sus labios agonizantes el don de todos mis hijos y el derecho y sello de mi maternidad sobre todas las criaturas y poco después entre espasmos inauditos expiró toda la naturaleza se vistió de luto y lloró la muerte de su creador lloró el sol oscureciéndose y retirándose horrorizado de la faz de la tierra lloró la tierra con un fuerte temblor desgarrándose en varios puntos por el dolor de la muerte de su creador todos lloraron las sepulturas abriéndose los muertos resucitando y también el velo del templo lloró de dolor rompiéndose todos perdieron el ánimo y sintieron terror y espanto hija mía y tu mamá está petrificada por el dolor esperándolo en mis brazos para ponerlo en el sepulcro ahora escúchame en mi intenso dolor quiero hablarte con las penas de mi hijo de los graves males de tu voluntad humana míralo en mis brazos dolientes cómo está defigurado es el verdadero retrato de los males que el querer humano hace a las pobres criaturas y mi querido hijo quiso sufrir tantas penas para levantar nuevamente esta voluntad caída en lo bajo de todas las miserias y en cada pena de Jesús y en cada dolor mío la llamaban a resurgir en la voluntad divina fue tanto nuestro amor que para poner al seguro esta voluntad humana la llenamos de nuestras penas hasta ahogarla y la encerramos dentro de los mares inmensos de mis dolores y de los de mi amado hijo por eso en este día de dolores para tu madre dolorosa y todo por ti dame por correspondencia en mis manos tu voluntad para que la encierre en las llagas sagrantes de Jesús como la más bella victoria de su pasión y muerte y como triunfo de mis acervísimos dolores el alma mamá dolorosa tus palabras me hieren el corazón y me siento morir al oír que ha sido mi voluntad rebelde la que os ha hecho sufrir tanto por eso te ruego que la encierres en las llagas de Jesús para vivir de sus penas y de tus acervos dolores florecita hoy para honrarme besarás las llagas de Jesús diciendo cinco actos de amor rogándome que mis dolores sellen tu voluntad en la abertura de su sagrado costado las llagas de Jesús y los dolores de mi mamá me den la gracia de hacer resurgir mi voluntad en la voluntad de Dios Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dulce Madre del cielo no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos o nunca nos dejes y ya que nos proteges tanto desde el cielo como verdadera Madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén y danos ese abrazo y ese beso de esta noche y te consolamos y te dejamos en nuestro corazón Mamita María feliz y bendecida noche para todos gracias por estar allí con la Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad Amén Amén